Joya 93.7, la radio inteligente. Lila Downs está en Joya 93.7 y entonces el día se vuelve mucho más luminoso. Tu música, tus colores, tu alegría y tu fuerza Lila, hoy te tienen sentada nuevamente aquí en tu casa. Muchas gracias querido Mariano, gracias por esta invitación. Te quiero, te reconozco mucho, mucho, mucho este valor con el que tú sacas adelante tu música, tu vida y sobre todo pues te admiro muchísimo, somos muchos, cada vez más y más y más personas que te conocemos en el mundo entero. Miren, van a pensar que hay que chismoso, pero va a terminar en Helsinki, en Finlandia, antes de llegar al Auditorio Nacional, ya muy subida de tono y todo, pero finalmente se va a volver a ubicar. No se te va a subir, ¿verdad? Claro que no. Ni en Zaragoza, joder, tampoco. No, hombre. Lila, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Trae un nuevo disco con canciones que bueno, vamos a ir conociendo poco a poco, Los Sánchez. Eso, Los Sánchez, que es la familia de mi mamá, mi familia del pueblo, del pueblo de San Miguel el Grande y en una ocasión tuve la oportunidad de conocerlos, eran como 400 reunidos, eran como 200 Los Sánchez y otros 200 Los Cruz, que son de la familia de mi abuela y pues fue un regalo, ¿no?, que tuve esa oportunidad y pensando en ellos, la música norteña para mí representa la familia, las reuniones, las barbacoas, esos domingos, cerveceros, mezcaleros. Sí, y de música. Y de la música que amamos, ¿no? ¿Ahí se canta también en esas? ¿O nada más se oye música? Ahí se cantan de esas, es lo que he estado compartiendo con nuestro público, que a mí me tocó apadrinar o amadrinar a una nena chiquita de una región de Guajuapan de León, también mixteca, mi paisana, que tocaba la acordeona y se acompañaba y tenía ocho añitos y cantaba tremendo. Y aquí en la ciudad nos topamos muchas veces con mis paisanas y paisanos tocando la acordeona, entonces es muy típico, incluso hay un pueblo donde la mayoría de la gente sale a emigrar, pero llevan su acordeona, se consiguen su acordeona y su sombrero. Oye, ¿y estas canciones del disco de Los Sánchez son temas nuevos? Son temas inéditos, este, excepto una, que es clásica de José Alfredo Jiménez, pero yo empecé a componer estas canciones hace como tres años, antes de pandemia, empecé con anotaciones, luego durante pandemia, Paul y yo, mi marido, nos peleamos un poco, ya mero nos separamos en pandemia, como mucha gente, y entonces tiene su carga de desamor y de separación el disco, y también curioso musicalmente, porque Paul me dijo, ¿sabes qué? Como es norteña, como que tú hazlo, y vamos a ver quién te apoya, ¿no? Con la producción, no así de vamos a ver, sino amablemente, buscaremos a una persona que te apoye, y encontré un productor joven de 28 años, de Sonora, y así hicimos como esta compilación, pues me tomé mi tiempo con este disco, la verdad, lleva mucho amor, muchas lágrimas, y es la verdad, yo creo el más autobiográfico de mi vida. Sin duda, Lila, tienes ya algunos meses sin poder escribir una canción, sin poder volver a ser la misma mujer que has sido y que hemos conocido, Paul, el amor de tu vida se fue hace ocho meses, de este plano terrenal en el que estamos, y él fue... Sí, porque me visita, ¿eh? Sí, me visita. ¿Lo sientes? Sí, me manda mensajes, porque tengo ahí su altar, donde están sus cenizas aún, y puse una lamparita, y se... ¿Comunica? De pronto se apaga, se comunica, se comunica conmigo sobre algunas cosas muy fuertes, que me han estado pasando desde... ¿Que tú le consultas o...? No, la verdad es que son como sorpresas, ¿no? Que hasta los niños, ¿no? Se me quedan viendo así como... ¿Y cómo...? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cuidada? ¿Me siento cuidada? ¿O te da miedo? No, para nada, me siento cuidada, siento que él está conmigo. ¿Crees en eso? ¿Creías en eso antes de...? Sí, antes de... Y yo le dije, Paul, tienes que volver, ¿eh? En los muertos, y además tienes que estar aquí. Y me dice, ¡Ay, ya, no estás molestando! Porque en inglés, ¿no? Bueno, ¿cómo crees? Eso no es verdad. Él nunca creyó en el más allá, nunca fue creyente, para nada, ¿no? Y este... Y le digo, mira, tú tienes que prometerme... Y esto fue unos meses antes de que falleciera, ¿no? Tú tienes que prometerme que vas a volver. Y como estaba yo friega y jode, y friega y jode, me dijo, ¡Bueno, pues ya! Voy a volver. Oye, Lila, ¿estuvieron juntos 28 años? 28 años. Toda una vida. Toda una vida, ¿verdad? Tuvimos una buena vida. O sea, de pareja, de padres, de músicos, de productores, de ermitaños. Sí, eso, eso. Tuvimos una vida muy bella juntos. Entiendo que por un proceso de salud a él le habían diagnosticado que pues simplemente podría estar, si acaso, cuatro años más contigo. Cuatro años, así es. Pero no fue así. No fue así. A mi hijo de dos años tenía, cuando le diagnosticaron, le empezamos a decir que un día iba a partir papá, entonces nos duró 10 años. Entonces mi hijo, pues, un poco estuvimos soltándolo a Paul. Cuando él falleció, yo creo que fue una carga que llevábamos hace años, ¿no? De que él se nos iba a ir. ¿Él pasa sus últimos días acá en México? Estábamos en Oaxaca. Estábamos en Oaxaca. Estábamos, sí. Él estuvo ensayando mucho ese día. Se pasó, yo creo, de ensayo, porque ya le habían prohibido tocar el saxofón. El saxo tenor jala mucho aire, requiere de mucho esfuerzo. Y me dijeron sus compañeros músicos que ese día practicó como tres, cuatro horas. Es mucho. Es mucho. Y estaba desgastado. En la noche me dijo, ay, tengo mucha hambre. Le dije, pues, voy a comer algo. Yo tenía COVID, entonces yo estaba en cama. Y regresó, se bañó, se acostó, y luego vino el ataque a su corazón. Y fue tan rápido y tan fuerte que de pronto descansó su rostro. Claro que yo estaba en panic, ¿verdad? Porque nadie, yo creo que se acostumbra a la idea de la muerte, ¿no? Y cuando la ves ahí ante ti, es muy difícil. Pero después... Aparte, tenías COVID. Tenía COVID. Sí, se me quitó todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pues llamé a mi mami, llamé a mis compañeros del equipo allá en Oaxaca y me apoyaron a levantarlo y ponerlo en un elevador. Porque tenemos un elevador para bajar a la primera planta. Y ya estaba muy blanco. Ya automáticamente empezó a ponerse ya. O sea, no había nada más que hacer. No, porque se notó, pues, que fue muy fuerte el ataque. Te toma eso, obviamente, en un... Es que yo el otro día pensaba... Nunca es un buen día para morir. O sea, siempre le da a uno... Al traste, a las emociones, al ritmo de la vida de los demás. Pero, pues, tú con una agenda como la que tienes y las producciones y los conciertos y los contratos y las giras... ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento, Lila? ¿Qué haces? Ay, sí, pues, sí, fue un panic de pronto. Pero, afortunadamente, cuento con mi mami que cuando le hablé me dijo, mira, hija, lo primero que tienes que hacer es calmarte. Y respiré y dije, claro. Todo este tiempo, yo sabía que este día iba a llegar. Y acuérdate, porque ya haces tu lista, ¿no?, de cosas que tienes que hacer. Y es exactamente lo que hice, ¿no? Y fue difícil porque no me di cuenta de pronto de que tenía que comunicarme con nuestro público. Nada más pensé en los amigos más cercanos. Yo creo que es lo que pasa, ¿no? Te vuelves una sobreviviente. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieras volver a dar tus primeros pasos en cuanto a vida pública? Yo creo que ahorita, ahorita ya me siento más acercada con el público de nuevo, ¿no? Aunque te diré que no quise cancelar nada que había estado programado, que era la grabación de este disco en enero, que eran unos días, unos veintitantos días después. Sí. Y fue muy difícil, muy difícil. Llegó el ingeniero de audio, mi productor, a Neiro Taño, a Oaxaca. Llegó Orlando Aispuro, que es el productor de Sonora. Y estuvieron conmigo y yo tenía, pues, la voz, el corazón aquí en la garganta. Y ponía yo una canción y tenía que llorar. Y ellos también, todos llorando, ¿no? Porque además el estudio, pues, todos los recuerdos de Paul. Así que lo logramos así, logramos grabar todas las voces. Yo estaba determinada de que tenía que seguir. Y nos fuimos a Argentina, una gira que habíamos programado en ese mes. Y la no puedo creer eso. Sí, y me llevé a los niños. Me acuerdo que a la semana que murió Paul me preguntó a Amalia, que me ha apoyado desde el momento que falleció. Me dice, pues, ¿se van los niños o no se van contigo? Y yo nada más la veía que sufrí al preguntarme, porque, pues, no estaba yo con la cabeza, ¿no? Le dije, sí, me los llevo, ¿no? No pensé cómo, pero me los tengo que llevar, porque ahorita tenemos que estar juntos. Y hasta la fecha nos hemos acompañado. Y esta es la primera vez que los dejé en Oaxaca para que vayan a la escuela. Oye, y te han dado mucha fuerza. Sí. Me imagino. Mucho amor. Ellos a ti y también tú a ellos. Sí. Sí. Vienen muchos planes por delante, Lila. Entiendo que debes de estar pasando por días, pues, muy complejos en cuanto a emociones, ¿verdad? Platicábamos antes de estar al aire lo complicado que es que, pues, puedes estar en un día sintiéndote normal y de repente, pues, con tristeza o nostalgia, ponte un poquito irritable, al ratito andas feliz y suelta una carcajada y al rato otra vez vuelve a iniciar el ciclo. Eso es normal. Y es normal irse sintiendo bien poco a poco y de repente no. ¿Cómo no? Decir, oye, pero siento que ya avancé un kilómetro y ahora me estoy regresando 500 metros. También eso es normal. Claro. Así es. Porque muchas personas seguramente que están pasando por un momento muy complicado ahorita o tienen algún familiar enfermo, dirán, pero ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Pues, es así, como lo dijo Lila, levantarse, bañarse y dar los primeros pasos hasta donde se puede y cuando no se puede, pues, sentarse tantito, tomar aire y continuar. Es poco a poco, es todo un proceso, Lila. Todo un proceso. Y, pues, nosotros tenemos el privilegio de tener nuestro arte, ¿no? De poder dialogar con un público, de poder dialogar con nosotros mismos dentro de esta comunicación que es el arte, para mí las canciones, y para usted es ese reflejo con el público, con otras personas que sufrimos el mismo camino, o que no lo, quizá nunca nos habíamos puesto a pensar sobre esto, ¿no? Y yo creo que eso me ha ayudado mucho también. Siento que cuando me monto en el escenario está esa parte guerrera de mí que no sabe ni cómo mentalmente, pero que emotivamente me saca adelante. Y eso es fascinante, que el arte nos pueda llevar a esos lugares. Sí, es un instinto de supervivencia también que, pues, nos echa hacia adelante. Y ahora con un disco nuevo, Lila, y un Auditorio Nacional también, pues, a la vuelta de la esquina, porque estamos a nada ya de septiembre, estamos a ocho semanas, de que vuelvas a tomar el Auditorio Nacional, ya como una tradición. Así es, vamos a estar en Auditorio haciendo una ofrenda muy especial y también cantando los temas nuevos de este disco que tienen estos estilos hermosos del acordeón, de la tuba, de una banda pequeña norteña con muchos sabores de sonora, pero también algunos sabores del sur. Me decía el productor de allá, de Sonora, uy, pues, aquí todas las bandas son de oaxaqueños, de todas maneras, así que está esa fusión, ¿no?, de Oaxaca en el norte, al igual. Y, pues, cantándoles con todo nuestro corazón algunos invitados que tendremos sorpresa para nuestro público. y estamos ahora emocionados también de poder ir a Estados Unidos y compartir estas canciones, porque la música norteña tiene una profundidad, ¿no?, emotiva. Pero ya usted, ya que nos hablamos de usted, ya dijo, la música norteña ya está hablando así como... Como norteña, ¿verdad? ¿Está presionando usted a los del sur? Ah, no, porque, pues, es parte de, ¿no?, es parte de ser, de ser músico, de ir con el tono de algo que respetas, que te gusta, que le encuentras el sabor. Entonces, yo me adjudico ese tonito también, porque también yo puedo ser norteña, si quiero, ¿no?, es parte de ser mexicana, es parte. Lila, y conseguir fechas en el Auditorio Nacional es como, es más fácil sacarse la lotería que encontrarse usted, ya, usted, yo es que siempre hablo de usted. Ya estamos. Somos o no somos, vamos o venimos. Pero debes de tener apartadas las fechas de los próximos 17 de noviembre, porque, ¿verdad? Si no, ¿cómo se hace? O sea, o ya los demás ni se acercan a esas fechas, porque saben que esa es de Lila. Ah, muchas gracias. Pues yo creo que sí es importante, además de que, según la costumbre de Oaxaca, pues no se debe poner un altar al difunto o al año, porque el difunto todavía está con nosotros. Pero siempre, ¿qué no se van? No se van hasta el año, hasta el año. Y entonces, si uno lo hace antes, pues está uno ahí violando la ley del inframundo, ¿verdad? Pero al próximo año, ese va a ser el altar para Paul. Así que el próximo año vendrán cosas muy lindas y ya estamos planeando las giras del próximo año. Estaremos haciendo giras en nuestro país que ya estamos viendo a ver de qué manera para traerles la música. ¿Te dio miedo, Lila? ¿En algún momento o te ha dado miedo o tienes un poco de miedo de pensar en el futuro tú sola? Sí, yo creo que como a todos, ¿no? Pero también creo que llega el momento de la vida. Perdón, me estoy ahogando. Es Paul que me está diciendo, trátamela bien. No, si yo la estoy tratando bien, Paul. Está horcándote, ¿no? Me está horcando. Me lleva. No, pues claro. O sea, ¿quién no le teme a la soledad? Pero afortunadamente tengo a mis pequeños ahorita. Tengo a mi madre, bendecida, Dios mío, que me la ha dado hasta ahorita. Y es una mujer muy fuerte. Y entonces, pues, nos iremos así como nos vaya marcando la vida, ¿no? Eso no le temo yo para nada. Ahí sí soy. Me sale otra vez lo norteño. Sí. ¿En Paul te apoyabas? ¿Para qué tipo de decisiones? Respecto al tema profesional. Sí. O sea, ¿en qué te apoyabas mucho en él? Él era quien hacía mucho las decisiones de... Pues sí, del management y de los dineros. Él manejaba los dineros entonces. Pero fue muy sabio porque hará unos cinco o seis años que él fue apartándose ya. Ya no iba a las giras. Decidimos elegir a Leo Socky, de director musical acá en México, a George Sainz allá en Tejano, del otro lado, en la banda de Nueva York. Y también, de hecho, las decisiones de todos los tours siempre ya me preguntaba, me mandaba los correos diciéndome, mira, ¿cuál quieres de estos? Entonces, de cierta forma, ya yo ya tenía el mando, ¿no? Y pues, creo que hizo mucho más de lo que te das cuenta. Esa es la parte de la muerte que es como traicionera, ¿no? Que no te das cuenta y no valoraste, ¿no? Algunas cosas sí lo valoraba mucho, pero es lo que pasa con la muerte, ¿no? Sí. Que dices, qué bárbaro, cómo me has hecho más humilde. Y como damos por sentado tantas cosas, ¿no? Damos por hecho que como vemos las cosas así son y así tendrán que ser, y no, es un cambio constante. La vida en general es un constante cambio que incluye la muerte. Sí. Lila, la música es lo que está ayudando a acariciar tu corazón y tu alma. Sí, sí, sí. Sí, muy lindo porque mi hijo ahora está haciendo videos y pone la canción y la apresura la pone en Speed porque hace sus TikToks. Y está disfrutando también la música conmigo. Es esta terapia de que es la canción de papá y mamá. Hay un tema que se llama Toda la noche en el disco que empezó con Vane una mañana porque nos besábamos y me dice, toda la noche, ¿qué te besaba? Y empezó con ella y después con Benny y luego cuando se fue Paul seguí componiendo los versos, ¿no? De que siempre vas a estar conmigo en donde estés y en donde yo vaya, estaremos juntos. Cosas que nos ayudan, nos acompañan y nos acarician, como lo has dicho. ¿Qué edades tienen tus hijos ahora? Trece y seis. Trece y seis, están chiquitos. Sí, están chiquitos. Están muy chiquitos y ahora en la escuela ya con ese regreso a clases. Y para ti, pues, varios viajes muy importantes. O sea, muy lejanos y muy importantes también. Sí. Sí, algunos me los voy a llevar todavía y van a faltar un poquito. Pero es importante que estemos juntos y porque hay algunas giras que me llevan 20 días, ¿no? Y ya es como mucho estar lejos de ellos. Oye, en Zaragoza hay un como tipo vive latino o algo así. Es el vive latino. Sí, tal cual, la versión del vive latino. Sí, tal cual, así es. No sabía, me entero por ti. Sí, lleva tres años, me parece. O cuatro, no veo bien el dedo, pero dos. Dos años. Segunda edición. Segunda edición. Ajá. Sí, Chucho, a ti nadie te preguntó nada. Es que, perdón, pero se dirige a la señora por los audífonos de segunda edición. Es que, ¿cómo ves? Al rato, ¿no quieres venir a cantar algo? Es, perdonen ustedes, es que el público ya sabe que se anda metiendo en todo lo que no debe. Lila, le he bajado el sueldo como cinco veces en el año. Lo echamos dos veces y sigue y no entiende. Sí, pero bueno, ¿cuál sería tu más grande invitación al público? Además de conocer este nuevo disco el día de hoy, ¿qué le dirías al público que en Joya sabes que te ama profundamente y que te escuchamos y que te seguimos por muchos años? Pues es un disco hecho con mucho corazón y de verdad, y de verdad, auténtico, es auténtico. Creo que he hecho otros discos en donde estoy más desapegada de la parte emotiva. Y este disco sí es de algo muy cercano a mí, más íntimo. Así que los invito a que lo escuchen y viajen conmigo. Cuando lo escuchas, ¿no te vuelve a doler la herida? O sea, ¿no te lleva a esos momentos? Sí, ¿cómo no? No, pues ese es el chiste, yo creo, ¿no? De la música. Ay, pero... Es difícil, es difícil, ¿cómo no? Cuando estoy ensayando este tema, a veces me rompo, me rompo y ya no puedo cantar, ¿sí? Y también el último trago, la versión de este arreglo que ha hecho el maestro Orlando, es hermosísimo. Y la verdad, es difícil para mí cantarlo, es difícil, así que ya próximamente lo podrán escuchar y en vivo. Sí. Y se los cantaremos con mucho cariño para todos ustedes. Y estos son los primeros pasos de Lila Downs, a quien con todo el amor del mundo, te agradezco que hayas venido, querida Lila. Muy, muy especialmente, me emocioné mucho cuando supe que podías estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y pues vamos a seguir celebrando la vida, el amor por los que estamos y por los que se fueron, pero siguen viviendo con nosotros. Así es, siguen viviendo con su luz y con su fuerza que ellos siempre cargaron en vida. Así es, Lila, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lila. Vamos a escuchar la chuchín completa y a disfrutar de Lila Downs, que estará el 1 de noviembre en el auditorio y hay que estar allí con Lila. Esto es Joya 93.7, la estación de Lila Downs. Joya 93.7, la radio inteligente. Joya 93.7, la radio inteligente.